Croacia se presenta en la final de Rusia 2018 con un mayor desgaste debido a las tres prórrogas que ha tenido que disputar en octavos, cuartos y semifinales, con lo que llega con 90 minutos más jugados y 116 kilómetros más recorridos. En los seis encuentros disputados Francia ha jugado 580,16 minutos, por los 679,36 del conjunto balcánico, cuyos jugadores han recorrido 723,95 kilómetros, por los 607,50 de los Bleus. El madridista Luka Modric es el jugador que ha estado más minutos en el campo de todo el Mundial, en total 643,23, y el que más kilómetros ha recorrido, con 63,03, un maratón y medio aproximadamente. El otro hombre clave de la medular ajedrezada, el barcelonista Ivan Rakitic, ha recorrido 62,85 kilómetros, poco más que el anclar francés Golocanté, que suma 62,69. En la escuadra gala los jugadores que más minutos han jugado son el propio Kanté y otro madridista, el defensa Rafael Varane, con 580,16, Rakitic, por otro lado, ha establecido ya un récord del mundo esta campaña. Es el que más partidos ha jugado junto al Brasil en Euglian, mediocampista del Chelsea. La semifinal fue su encuentro 70 del curso, tras haber disputado 55 con el Barcelona y 15 con su selección, más datos. 10 jugadores de Francia, Lloris, Pavard, Varane, Untiti, Lucas Hernández, Pogba, Kanté, Gresman, Mbappe y Giroud, han superado los 400 minutos, y 9 de Croacia, Subasic, Bersalzko, Lovren, Vida, Rakitic, Modric, Perisic, Manjukic y Rebic, los 500. Estos futbolistas son los que forman sus respectivas columnas vertebrales más hombres como Matinidi, Strymich y Grossovic. Ambos seleccionadores, Dider Deschamps y Zlatko Dalic, han utilizado 21 jugadores a lo largo del torneo. En la escuadra francesa aún no se han estrenado el Met Alfonso Areola y el Zabero Adil Rami, y en la Balcánica el portero Dominic Livakovic y Nikola Kalinic, que abandonó la concentración tras el primer partido. En el apartado anotador Francia ha logrado 10 goles y Croacia 12. En la final, los máximos artilleros serán los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappe, con 3, mientras que han logrado 2 los balcánicos Modric, Perisic y Mario Manjukic, ha tirado más veces a puerta Croacia, 100 ocasiones, 25 más que Francia, más efectiva, por lo tanto, y ha exhibido un juego más combinativo que Francia, con 3.358 pases, 443 de Modric, a 42 de su compañero de equipo Sergio Ramos, por los 2.773 de los galos. La escuadra ajedrezada ha cometido 101 faltas, principalmente por sus gladiadores ofensivos, ante Rebic y Manjukic, que han hecho 19 y 11, nada menos. Con ellos empieza la defensa. Esta labor en Francia la hace Olivier Dillirou, que ha cometido 11 faltas, una menos que Paul Pogba y dos más que Kanté. Francia crea hacia partidos jugados 6-6 partidos ganados 5-4 partidos empatados 1-2 partidos perdidos 0-0 minutos disputados 580,16, 679,36 goles 10-12 oportunidades 70-81 asistencias 5-8 tiros 75-100 tiros a puerta 24-26 tarjetas amarillas 10-14 corner 19-34 fueras de juego 2-8 faltas cometidas 79-101 faltas recibidas 91-93 posesión del balón 49% 55% pases intentados 2-773 3-358 pases completados 2-331 2-755 distancia recorrida en KMS 607,5723,95 fuente F.